Camila y sus amigos, y llegaremos a tu corazón, y tu voz nunca se apagará. Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a la hora más divertida, educativa y entretenida de la televisión. Camila y sus amigos, por Anzuategui Televisión. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales, la cuenta del canal arroba anzuategui.tv, la cuenta del programa arroba Camila y sus amigos Piso TV, y mi cuenta personal arroba soy la estrella que más brilla. Recuerda que nos puedes visualizar en el canal 7 por Intercable, tenemos nuestro streaming a su disposición, slash anzuategui.tv, slash, y por supuesto, si cuentas con tu dispositivo Roku, también nos puedes encontrar. Tu programa infantil viene cargada con el mejor contenido infantil para los más pequeños en la casa, y la familia en general, conociendo los deberes y derechos de los niños, cocinando con los niños, niños saludables, y por supuesto, conociendo tu talento, donde demostrarás lo que haces, lo que eres, y lo que sueñas porque la estrella eres tú. Esto y mucho más solo aquí en tu programa infantil Camila y sus amigos por Anzuategui Televisión. Vamos a nuestra primera sección del programa, conociendo los deberes y derechos de los niños, donde aprenderemos un poco más sobre la protección de los niños, niñas y adolescentes. En esta oportunidad tendremos como invitado a la licenciada Carly Rigoyen, quien es primera dama del municipio Peñalver y presidenta del CEDNA. Sean bienvenidos a tu sección, conociendo los deberes y derechos del niño. Estamos acá con la primera dama y presidenta del CEDNA de Peñalver, la licenciada Carly Rigoyen, quien hoy nos va a estar hablando un poco sobre este tema relevante como los deberes y los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Bueno, licenciada Carla, de verdad muy agradecida y contenta que hayas aceptado la invitación acá a tu programa infantil Camila y sus amigos por Anzuategui Televisión. Hola, muy buenas tardes Camila, gracias de antemano por la invitación a tu programa Camila y sus amigos. Como siempre te manifiesto, la alcaldía del municipio Peñalver y el CEDNA somos fieles admiradores de tu, por supuesto, hermosa desenvolvimiento en estas actividades como lo es la radio y en tu vida artística. Realmente orgullosa de estar aquí y bueno, y acompañándote en esta nueva etapa de tu vida. Así es, bueno acá quiero reiterarle también el apoyo que he tenido por parte de usted y por parte de todo su equipo de trabajo hacia tanto el programa como hacia otras actividades artísticas y bueno, quiero mencionar un poco, a ver, que me diga, hablando acá sobre los deberes y los derechos, ¿cuál es la misión, la visión del CEDNA del municipio Peñalver? Y con usted como presidenta acá del CEDNA, que nos dé un poco a detalles esta pregunta. Ok, bueno mira, la misión y la visión del CEDNA es algo que va obviamente muy engranado porque la misión es fortalecer en el municipio Peñalver el desarrollo de los deberes y los derechos de los niños trabajando de una manera muy mancomunada con un equipo realmente comprometido y fortalecido para que esto realmente se lleve a cabo. La visión también tiene mucho que ver obviamente con su misión porque se trata de que estos derechos y deberes de los niños sean realmente cumplidos y obviamente poder capacitar y formar tanto a los niños como a los padres en este tema tan importante. Así es, bueno, como usted bien lo ha dicho, estos deberes y derechos son muy importantes no solo para los niños sino para los padres que orienten a los niños a que se cumplan y bueno, quiero que me diga un poco los programas que están manejando en la actualidad como es el CEDNA de Peñalver. Bueno, nosotros nos hemos categorizado desde los inicios de nuestra gestión por manejar los programas trabajando con los niños, niñas y adolescentes y bueno, también con los abuelitos, ¿no? Sin embargo, bueno, es necesario manifestar que hemos estado trabajando con un programa de formación bastante completo porque a través del sistema de protección de los niños, niñas y adolescentes necesitamos dar a conocer todo lo que están ellos realmente protegidos, ¿no? Todo lo que se encarga de proteger a nuestros niños, niñas y adolescentes. En este caso, nos hemos dirigido hasta las escuelas, nos hemos dirigido hasta los centros especiales donde podemos tratar en la parte de la cancha deportiva, espacios realmente donde nosotros veamos donde están muy cotidianamente los niños, las niñas y los adolescentes y hemos tratado de fortalecerlo a través de charlas, ¿ok? De charlas para darle a ellos el conocimiento en cuanto al acoso escolar, en cuanto al acoso o abuso sexual también, porque es muy importante que los niños conozcan las partes de su cuerpo y que su cuerpo es de ellos y debe respetarse. Así es, licenciada Carla, como usted lo ha repetido muchas veces y esto es muy importante ya que los padres tienen también derechos y deberes, no solo los niños y niñas, sino también los padres, para que ayuden a sus hijos y los orienten en este tema muy importante. Y quiero que me diga algo usted como presidenta del CERN y primera dama del municipio Peñalver, ¿cuál es la importancia de estos derechos y deberes de los niños y como usted lo ha venido fortaleciendo acá en el municipio Peñalver? ¿Cómo ha sido la importancia de estos derechos y deberes para los niños, niñas y adolescentes? Bueno Camila, lo más importante es que realmente se cumplan, realmente es importante cumplir con los deberes y los derechos de los niños, en especial con sus derechos, ¿ok? Porque hemos visto también muchos niños que han perdido el tema de la escolaridad, ¿ok? Muchas situaciones adversas por el tema económico, los útiles escolares, también los uniformes, pero bueno, el llamado es a que todas estas situaciones se pueden controlar, ¿ok? Se pueden controlar, podemos ir hasta nuestras instancias, como son el Consejo Municipal de Derecho de los Niños y Niñas y Adolescentes. Hemos también creado programas en el tema de la ayuda económica, ¿ok? Hemos hecho jornadas de sedulación, también hemos hecho jornadas para ayudar a los padres con el tema de recaudación de ropita, enseres, a estos temas vulnerables, ¿ok? Realmente nosotros estamos muy comprometidos desde el municipio Peñalver a trabajar el tema de la vulnerabilidad cero, ¿ok? Y necesitamos que las familias en el municipio ya empiecen a salir de esta, como dice, una de estas situaciones que realmente involucran a los niños, niñas y adolescentes. Y la idea es de que a través de formación, a través de la escolaridad, a través de charlas en las escuelas y en las instituciones, donde nosotros pudiéramos establecernos como un ente reglamentario y realmente obligatorio, ¿ok? Sea necesario cualquier charla de formación para que podamos desarrollarlo. Por ejemplo, en estos momentos estamos visitando varias escuelas con psicopedagogas que nos han apoyado y necesitamos fortalecerlos con el tema de la autoestima, ¿ok? Sí, porque muchos niños, a pesar de que han sentido esa crisis y esa, como lo dice, lo decimos nosotros muy coloquialmente hablando, tambalea su hogar, entonces ellos necesitan sentir que ellos realmente son importantes en su familia. También se han presentado muchísimos casos de suicidio en jóvenes y adolescentes y la autoestima forma un papel fundamental en esta área, porque los niños son maravillosos, los niños son importantes, los niños vienen al mundo a traerle felicidad a su familia. Y nosotros debemos demostrárselo como padres, como entes representantes y organismos que nos encargamos de justamente fortalecerlos a ellos en su educación, en el amor, en su crianza. A veces no es sencillo para muchos padres, pero aquí están estos organismos que de una u otra forma están fortaleciendo el desarrollo de la educación, el desarrollo del amor en la crianza. Entonces, bueno, sepan que son importantes, que los niños son los más bellos que ha llegado a este mundo. Por eso Jesús en su palabra decía, Dejad que los niños vengan a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces, bueno, niños, los amamos desde el Consejo Municipal de Derecho de Peñalver. Camila, también te amamos, te bendecimos y te deseamos lo mejor en esta nueva etapa de tu vida. Perfecto, licenciada Carla, de verdad, muchísimas gracias por acompañarnos acá y hablarnos sobre este tema muy importante como es los deberes y derechos de los niños, niñas y adolescentes. De verdad, muchísimas gracias por acompañarnos.